Hola, soy Natalia Berbeque y estoy aquí con mi querida amiga Maribel Verdú, que vamos a ser las embajadoras hoy de la nueva colección Holiday del Marciano Paine. Así que si queréis saber más cositas, seguidnos. Estamos aquí esperándoos en el Hotel Santo Mauro de Madrid. Tenéis que ver esto porque es maravilloso. Muy gran Gatsby. Muy gran Gatsby. Bueno, ¿qué os parece nuestra mesa? Es espectacular, ¿verdad? Me encanta, me encanta, de verdad está precioso. Estoy en la noche Marciano by Guess y esta noche llevo este maravilloso smoking de la colección Holiday. Estoy feliz de poder estar aquí, disfrutar con todas mis compañeras. He elegido este vestido, me gustó muchísimo, es de la colección Holiday. Creo que se me ajusta muy bien al cuerpo, es como muy... es muy yo, la verdad. Hoy estreno este vestidazo de Guess by Marciano y me lo estoy pasando esta noche rodeada de actrices, amigas, con Pedro, que mirad la ilustración que está haciendo del vestido que llevo hoy. Muchísimas gracias por habernos seguido esta noche. Habéis sido una compañía maravillosa, espero que os haya gustado muchísimo esta colección que a nosotras nos fascina. Un orgullo y un placer, un beso enorme. Adiós.